Doriel, me imagino que la sensación de amargura por una derrota que me imagino duele mucho en el Camarín de Coresal, como está buenas tardes. Sí, sí, la verdad que amargado. Amargado porque no se hizo un buen partido, fuimos superados por un gran rival, lo habíamos estudiado que por dónde nos podían atacar por afuera y la verdad que sufrimos mucho el partido por el momento. Y las ocasiones pocas que generamos no tuvimos la suerte porque nos sacaron dos o tres pelotas en la línea y bueno, la verdad que cuesta, cuesta y no vamos con mucha bronca porque estamos con 12 puntos, si bien no estamos mal, están todos ahí y era la posibilidad para prendernos ahí arriba. ¿Qué se siente, cómo te sentiste tú en el medio campo? Como tú bien lo dices, un equipo duro como la Unión, con jugadores de muy buen pie que tiene ahí en esa zona, ¿cómo te sentiste hoy? No, te soy sincero, no tuve un gran partido, la verdad que como te decía nos costó mucho, fuimos superados por ellos y por el momento ellos manejaron el partido también cuando se encontraron con un gol, con el segundo gol muy tempranero en el segundo tiempo, no tuvimos la reacción y bueno, la verdad que hay que mejorar y pensar ya en el sábado que tenemos una revancha y que necesitamos sumar. ¿Eso marcó mucho el segundo gol tempranero de ellos? Sí, sí, la verdad que el empuje que teníamos nosotros de salir a empatar, se nos hace todo cuesta arriba, en el primer tiempo si bien estaba parejo, también nos cobraron un penal, que no sé si fue, pero bueno, y bueno, siempre corriendo desde atrás, nos pasó con los jeans y la verdad que nos cuesta, nos cuesta y hay que mejorar para revertir esta situación. ¿Lo tomaban como un partido bisagra este, considerando que si se dejaban los tres puntos en casa, se alcanzaba la propia unión y se seguía ahí en la lucha, en la parte alta? Sí, sí, sí porque hemos hecho buenos partidos con equipos que han jugado bien, como Católica, la U y este era uno de los equipos a vencer y la verdad que hoy por lo menos no estuvimos a la altura de las circunstancias y nos costó mucho. Ellos, como te decía, manejaron el partido después del segundo gol a su antojo y bueno, nosotros como te decía también, la cuota de suerte de no poder hacer un gol, porque ocasiones tuvimos, tuvimos un cabezazo de Eber, otra jugada de Lino y la verdad que bueno, otro de Irra no pudo entrar y como te decía, nos vamos con bronca porque más que nada porque no tuvimos un buen rendimiento. ¿A levantar cabezas? ¿Nos llegan a que quieran estas cinco finales para ustedes? No, a levantar cabezas porque de esto vivimos y somos conscientes de que no sirve, que te dure mucho la amargura. Ya hoy hacer el duelo y el lunes volver a entrenar a full para mejorar, que mejorando vamos a sacar adelante esto. Te agradezco. Te agradezco.